¿Por qué tu perro se restriega en heces? En el piso piensas que es pasto o césped pero al acercarte y observar bien te das cuenta que son heces de animales o de otro perro. Si tu perro también lo hace y quiere saber por qué pues ahora mismo vamos a descubrirlo. 1. Quiere marcar su olor. Un comportamiento de marcaja habitual en perros se produce a través de revolcarse o restregarte con ciertas cosas. 2. Las heces, especialmente las de los perros, cuentan con un gran número de feromonas que le proporcionan mucha información a otros animales. Es por eso que también los perros se orinan en las llantas de los carros. 2. Es probable que te hayas dado cuenta de que tu perro primero restriega su cara por las heces y después se revuelca con todo el cuerpo. Esto es porque en el hocico los perros tienen algunas glándulas productoras de feromonas. De forma que no solo recibe la información de las heces de otro perro sino que las impregna de sus propias feromonas. Todo esto lo hace para marcar su territorio. Y sobre todo también a veces en animales muertos. 2. Quiere camuflar su olor. Aunque a nosotros no nos guste que nuestro perro huela desagradable y tenga mal olor, a los peludos no suele gustar tanto los shampoos perfumados o los perfumes que en ocasiones les ponemos tras bañarlos. Esto puede hacer que no se sienta a gusto con su propio olor y que tenga la necesidad de adquirir uno más natural a toda costa, como de lugar. Motivo por el que a veces se revuelquen las heces. Por otro lado, la necesidad de camuflar su olor es algo que también lleva en los genes, ya que sus ancestros solían restregarse en heces u otros olores malolientes para pasar desapercibidos por sus presas. Como un instinto de supervivencia claro está. De hecho, se ha demostrado que a los lobos en la actualidad les gusta hacerlo y lo hacen. 3. Quieren llamar tu atención. También es probable que tu perro se restregue en heces simplemente porque quiere llamar tu atención. Un perro dependiente de su dueño intentará llamar su atención de muchas formas. Puede ladrar en exceso, puede llorar, puede aullar, puede llevarte regalos, puede darte la pata cuando se la pides, puede perseguirse su cola, etc. Y sí, también revolcarse en las heces. Si tu perro sabe que conseguirá tu atención a través de cierta conducta, puede llegar a hacerlo reiteradas veces con el único fin de que te fijes en él. Si este es el caso, habría que intentar analizar por qué tu perro necesita tanta atención. Ahora, ¿Cómo evitar que tu perro se revuelque en las heces? Es muy importante esto. Tal vez esta pregunta sea la más importante para quien se encuentre en esta situación. La solución a veces no es sencilla, pero con paciencia, perseverancia y práctica siempre se puede lograr modificar la conducta de un perro. Por arraigada que esta sea. Para ello, te recomendamos lo siguiente. 1. Vigila a tu perro. Obviamente, lo primero es vigilar a tu perro cuando salgan a pasear por un parque o por alguna zona que tenga pastos y tierra. Donde exista la posibilidad de encontrarse con heces, por decir. Especialmente si los paseos se dan sin correa. Para que la experiencia sea aún mejor, te recomendamos que le enseñes las órdenes básicas de obediencia, como son Quieto, ven o siéntate. Eso sí, siempre con refuerzo positivo. De este modo, podrás detener rápidamente a tu perro cuando ves que se acerca a algún excremento. 2. Refuerzo positivo. En relación con el punto anterior, cuando tu perro responda correctamente a las órdenes básicas de conducta, lo más recomendable es que le recompenses con el refuerzo positivo, ya sea con palabras amables, caricias o premios de comida, los cuales puedes llevar contigo durante los paseos. El refuerzo positivo puede ser tu gran aliado para evitar que tu perro se revuelque en las heces. 3. Utiliza shampoo neutro. Si crees que el problema está en el shampoo que utilices para bañar a tu perro, lo mejor será elegir uno con un olor neutro para que no le resulte molesto y así evitar que trate de camuflarlo con elementos malolientes como las heces. 4. Si tienes dudas sobre qué shampoo utilizar, pues puedes consultar a tu veterinario. 5. Visita a un etólogo. Si te has percatado de que tu perro se restriegue en las heces solo para llamar tu atención, te aconsejo que acudas a un etólogo para que te ayude a recobrar la estabilidad emocional de tu perro. Los etólogos se centran en moldear el comportamiento de los animales y tienden a trabajar con mascotas que muestran problemas de comportamiento, especialmente miedos y fobias. Ellos pueden reconocer cómo y por qué el comportamiento de tu mascota es anormal y pueden enseñarle a entender y sobre todo trabajar con tu perro. Ya sabes, ¿ves? Ya te informaste, ahora ya sabes por qué este comportamiento de tu perro. Bien, cuida a tu perro, siempre te lo recomiendo, es parte de tu familia, cuida a tu mascota y sobre todo suscríbete al canal para que recibas más videos informativos. En la descripción de este video tienes un enlace muy importante. Te recomiendo lo visites. Cuídate y hasta el próximo video.